La Fundación Canal ha presentado este miércoles la exposición Game On, la mayor feria internacional sobre la historia y la cultura del videojuego. La exposición cuenta con más de 400 piezas originales y 150 títulos jugables, algunos de ellos muy conocidos. Yo he sido siempre muy de plataformas, juegos tipo Mario Bros y demás, entonces pues claro, todos están por aquí. El Come Cocos, de siempre, el Tetris también y este, el Spice Invader también. Los visitantes podrán recorrer un total de 15 secciones en un espacio basado en los míticos juegos de los años 80. Una manera de recordar los juegos antiguos, son mucho más básicos gráficamente y visualmente, pero bueno, te retrotan un poco a la distancia. Los colores Fluor y los gráficos vectoriales convierten Game On en una visita imprescindible para los amantes de los videojuegos tradicionales.